No fue ni una degustación de productos típicos, ni fue una recepción, ni fue un cóctel VIP, no fue nada. Los grupos han intentado, pues no sé, desviar la atención de una pandorga que fue absolutamente exitosa, que cayendo en domingo tuvo una afluencia de público increíble, que gracias a todos y al trabajo de los servicios del ayuntamiento no hubo incidentes que lamentar, excepto uno que sabéis en el Toro de Fuego, que además la actuación de protección civil, y así lo hizo saber la persona que se dañó, no ha habido ningún incidente. Porque realmente la gente que nos visita, nos visitaba gente en el desfile, y se pensó ofrecer un pequeño vino en el que, bueno, pues antes de volver a sus localidades pudiesen tomar algo. De ahí a un cóctel VIP limitado, con la puerta cerrada, de productos de la tierra, eso ha sido sacar las cosas de quicio. No hubo nada de esa índole, a los grupos se les llamó, de hecho de algún grupo político hubo gente que estuvo en ese vino, de uno de los grupos políticos, hubo gente que nos acompañó, estuvieron los pandorgos, estuvieron las lucineas, y fue un acto abierto. Desde luego desviar la atención de esa pandorga que calificamos de un éxito es absurdo, pero ahí cada uno con su oposición, no fue así. Fue un convenio que se firmó con Diputación para apoyar la pandorga en el 30 aniversario de su declaración de interés turístico regional. Nuestra intención es hacernos referente en la provincia. Se invitó, como siempre se ha invitado a alcaldes y se ha invitado a quien quiera participar en la feria. Fue un convenio por 6.000 euros en que se incluían las dos cosas. Y desde luego lo que no fue es lo que se ha querido vender. Eso es lo que no fue.